El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de violencia moderada, no contiene escenas de sexo, para mayor comprensión de los menores de edad debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal? Damos inicio al programa institucional de la sede de Huiz Socorro. En este espacio ustedes se podrán enterar de los hechos más importantes del acontecer universitario. Bienvenidos a la Huiz Que Queremos TV. La vida está llena de retos y decisiones, de esfuerzo y sacrificio, de cambios que ayudarán a cumplir tus metas, de ideas que enriquecerán tu mente, de personas que te ayudarán a ser mejor. Sigue los pasos del éxito, pensando que alguien también seguirá los tuyos. Decídete, estudia en la Universidad Industrial de Santander. Una destacada participación ha tenido la sede de Huiz Socorro durante la realización de la Copa de la Amistad, en donde los integrantes del equipo de Fútbol 8 resultaron campeones. Esta copa, en la que participan diferentes instituciones educativas de la provincia comunera Iguanentam, es organizada por la Universidad Libre Seccional Socorro, la cual convocó diferentes disciplinas deportivas con el fin de generar actividades de sano esparcimiento e integración con estos jóvenes deportistas. Para nosotros es un honor, es un placer haber contado con el primer campeonato institucional provincial, con grandes equipos, tales como la Universidad Libre, tales como la Universidad UBIS, instituciones como el SENA, colegios como el CUS, el ITIS, representantes también de academias y escuelas de formación. Fue un honor haber hecho parte íntegra de la formación de los deportistas de esta región, para un parte satisfactorio, que fue un campeonato en el cual hubo socialización, hubo compañerismo y sobre todo hubo algo muy importante, que era la integración social de todos los deportistas de la región comunera y Iguanentina. El equipo de fútbol de la sede UIS Socorro demostró su gran nivel de competencia, obteniendo el título de campeones. Un torneo muy bonito, con buenas intenciones en cuanto al fútbol, buenas propuestas futbolísticas, los muchachos de San Gil, los muchachos de Socorro, todos queriendo conquistar este título. La universidad ha hecho un muy buen trabajo, un muy buen desarrollo físico, técnico, táctico, han entendido la idea de lo que tiene que ver con la distancia de fútbol 8. Esto cambia la situación de un partido de fútbol normal, puesto que son solamente 8 jugadores, el terreno de juego es mucho más reducido, pero hemos logrado acomodarnos y hemos sacado los resultados adelante. Pues invitar a las diferentes instituciones como la LIBRE, la UIS para que sigamos dándole camino a estas actividades deportivas, porque esto nos desarrolla a nuestros deportistas, favorece el intercambio, la unión, la hermandad entre universidades, que la competencia siempre sea de tipo amigable, sin agresividades, sino siempre pensando en desarrollar nuestros diferentes equipos. Me ha parecido un torneo muy chévere, de mucha competitividad, siempre se ha creado el buen fútbol en la universidad, y pues me ha parecido muy atractivo el campeonato. Me parece muy motivante, porque es un trabajo que hemos venido manejando cada día, entrenando en los entrenamientos, y pues nada, feliz de estar aquí disputando esta final. Es un campeonato que se ha desarrollado de una buena forma, y pues con la ayuda de los compañeros y el buen desarrollo de cada partido, pues hemos logrado hoy llegar a la final y disfrutar. ¿Qué piensas de la oferta? Me gusta mucho, vamos a hacer el deal. Ok, suena bien. Dígame. Jefe, tiene una llamada importante desde Río de Janeiro, ya se la comunico. Hola, buen día. Si fuera tan fácil aprender nuevos idiomas, no hubiéramos creado un método tan efectivo para aprenderlos. Instituto de Lenguas WIS. Otro de los equipos que tuvo una gran participación durante la realización de la Copa de la Amistad, fue el de voleibol femenino de la sede de Huiz Socorro. Nuestras representantes en la categoría de voleibol femenino estuvieron siempre dando lo mejor de sí y demostrando su gran nivel deportivo en este evento en el que se quedaron con el título de subcampeonas. El campeonato que organizó la Universidad Libre, Copa de Amistad, tuvo la gentileza de invitar a diferentes instituciones educativas del municipio y fuera de él. Entre ellos, la participación de la universidad para mostrar el trabajo que se ha venido haciendo en la asignatura de deporte de selección. En este momento nos sentimos complacidos de llegar a la final, después de un transcurso de enfrentar a diferentes equipos como lo fue el SENA, lo fue Fair Play y la Universidad Libre. Llegamos a este punto y contamos gracias a Dios con el respaldo y el apoyo de las directivas de la universidad para participar en diferentes actividades y encuentros deportivos. Realmente para nosotros es un placer enorme poder tener la oportunidad de venir a representar primero que todo a la sede y que se presten esos espacios para poder jugar con otros equipos, interactuar con otros jugadores de más nivel. Quisiera invitar a los chicos a que se animen a jugar voleibol, es un deporte que nos encanta, para nosotros es un orgullo estar acá, disfrutándonos la final con la libre y nada, pues espero que sigan apoyando estos eventos deportivos. Este jueves 14 de noviembre a partir de las 6 y 30 pm, en el aula máxima de la sede UISO Corro los invitamos al concierto de extensión de la 28ª versión del Festival Luisa Calvo de Música Andina Colombiana. Agrupación invitada, dos por delante y dos por detrás. Entrada gratuita. Los esperamos. En el campus bicentenario de la sede UISO Corro se vivió un momento de integración familiar alrededor de la celebración del Día de los Niños UISO. Me encantó la fiesta, gracias a la UISO. Bonita, me la pasé súper bien con mis amigos de la UISO. A mí me pareció muy chévere, los juegos estuvieron y las actividades estuvieron muy bonitas, y pues le digo a la UIS, le doy a la UIS las gracias, y también a Match Eventos por ayudar con este evento. Con este evento, y pues también que la UISO siga haciendo estos eventos, estoy muy agradecido. Un evento excelente porque hubo integración tanto de los padres como de los niños, la animación estuvo excelente también, se divirtieron mucho, la pasamos agradable, y pues que se puede compartir en familia. La vida está llena de retos y decisiones. De esfuerzo y sacrificio. De cambios que ayudarán a cumplir tus metas. De ideas que enriquecerán tu mente. De personas que te ayudarán a ser mejor. Sigue los pasos del éxito pensando que alguien también seguirá los tuyos. Decídete. Estudia en la Universidad Industrial de Santander. Bien, ¿qué piensas de la oferta? Me gusta mucho. Vamos a hacer el deal. Bien. Suena bien. Dígame. Jefe, tiene una llamada importante desde Río de Janeiro. Ya se la comunico. Hola, buen día. Si fuera tan fácil aprender nuevos idiomas, no hubiéramos creado un método tan efectivo para aprenderlos. Instituto de Lenguas UIS. Hemos llegado a la parte final del programa por el día de hoy. La próxima semana los esperamos con más del acontecer universitario. Recuerden seguirnos a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales. Hasta pronto. Música Este jueves 14 de noviembre a partir de las 6 y 30 pm en el aula máxima de la sede Huizocorro los invitamos al concierto de extensión de la 28ª versión del Festival Luisa Calvo de Música Andina Colombiana Agrupación invitada, dos por delante y dos por detrás Entrada gratuita, los esperamos Falso Televisión, imagen de lo nuestro